En esta preciosa noche yo quiero que tú mientras vas ofrendando, aleluya Sembrando un grano de arena de bendición para este lugar, amén Queremos seguir embelleciendo este lugar para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo Para que el Señor siga floreciendo, amén Aleluya, esta casa para Él, amén, gloria a Dios Este lugar que hemos elegido, elegido para Él Él es bueno, Él es justo, Él es poderoso, ¿cuánto dicen amén? Amén, cuánto en esta noche vinieron a buscar una palabra de parte del Señor Amén, déjeme decirle que yo simplemente soy un instrumento de Él Amén, y trato de dejarme usar para que su gloria se deposite con poder y gracia Aleluya, que lindo es Dios Yo quiero que en este momento, bajo el tema le puse a este mensaje La preocupación La preocupación Este mensaje lo recibí en la iglesia ayer Mientras estaba de pies Estaba viendo Una cuanta personas que estaban en la iglesia Pero no tan solo que estaba viendo Sino que mi espíritu se sintió preocupado Y mientras mi espíritu se sintió preocupado Una palabra vino a mi vida y me decía La preocupación Yo le decía, ¿qué pasa Señor con la preocupación? ¿Por qué yo me siento preocupado en este momento? Y el espíritu me decía, porque el mundo está así preocupado, desesperado Mire Este jueves Yo altive la transmisión Para transmitir oración en vivo Y recibí un promedio de dos mil llamadas En una hora y media De todos los países Los Estados Unidos California, México, Perú, Argentina España Javetro New Jersey Muchísimos estados Pero que fue lo que más me preocupó Yo le decía, Señor Yo siento una calga ahora en mi pecho ¿Qué está pasando? Cuando tú amas al prójimo Tú te preocupas por el prójimo Y cuando tú te preocupas por el prójimo El Señor te bendice Y te da poder para que La persona pueda ser libre Una de las cosas más importantes Que yo he podido notar Que el Señor ha hecho milagros sobrenaturalmente La gloria cae, cae, cae Mientras la persona nos llama Cae la gloria De una forma increíble Y la gente comienza a ser libre Y yo le pregunto ¿Qué ustedes están sintiendo? Y me preguntan la gente Yo siento un caliente En la parte donde estaba el problema Y siente el problema No lo que siento es el caliente No siento el dolor Y gente está siendo libre totalmente Tengo ahí fotos de mujeres Que eran estéril Y me han mandado Escúcheme bien los análisis De que están embarazadas ¿Qué te estoy diciendo con esto? Dios se está moviendo Con poder y autoridad Dios se está moviendo con poder Y como yo voy a dejar De predicar, de orar por la persona Si Dios se está manifestando Quizá usted ha ido a iglesia Donde no sucede nada de esto Quizá usted va a lugares Donde no sucede nada Y sigue preocupado con la carga Aquí hay gente que tienen testimonio Que llegaron con problemas Y hoy son libres Aleluya Gente que llegaron con dolor en el cuello Pesada de cansancio Yendo al médico a ver que era Y en una noche fueron libres Fueron al médico Y el médico le dijo de esta manera Solo le vamos a llamar Si usted tiene un problema Ya van un promedio casi de mes y medio Y no la llaman Pero ella dice que está libre Que no siente nada Que todo está bien Por eso le puse el tema A las preocupaciones Yo no sé cuáles son tus preocupaciones Yo no sé cuáles son tu carga Yo no sé cuáles son las aflicciones Que está viviendo hoy en día Pero si traje este tema Aleluya Para que el Señor Recompense tu vida Restaure tu vida Y cambie tu vida en esta noche Todos estamos preocupados por algo Que usted cree Que yo no estoy preocupado Yo soy el primero que levanta la mano Tengo mi familia en República Dominicana Quiero verla aquí A veces me preocupo A veces me pongo triste ¿Usted cree que no? Una niña y una esposa Amén El cual en el ministerio Ando cojo Sabemos lo que cojo Me falta el batón Que me sustenta al lado Amén Pues en este momento Yo quiero que si usted tiene Biblia Ábrase a Primera de Pedro Capítulo 5 Verso ser Un pequeño estudio bíblico Una pequeña exhortación Para que su espíritu Puede impactir Y reconocer Como usted puede ser libre En esta noche Me voy a ir muy profundo Y voy a hablar Voy a hablar Amén De la preocupación Pero voy a hablar también Voy a mezclar este tema Como tú puedes salir De la preocupación Y como Aleluya Puedes ser libre En esta noche Hay gente que vinieron Con preocupaciones Y hay gente Que en esta noche Se van libre ¿Cuánto quieren ser libres? Aleluya Primera de Pedro Capítulo 5 Verso 6 Dice la palabra De esta manera En el nombre de Jesús De Nazaret Humillado pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que Oh es arte Cuando fuese el tiempo Y echando Toda vuestra Toda vuestra Ansiedad Sobre él Porque él Tiene cuidado De vosotros Tiene cuidado De nosotros Echar nuestra Ansiedad Nuestra carga Vamos a ver Alguien que me levante La mano Que es echar Una carga Sobre alguien Alguien me dice Que echar Una carga Alguien ha estado Cargando En aquel tiempo Agua Amén Y no puede Y necesita ayuda Y alguien viene Y le ayuda Y usted le dice Ay gracias Se desahoga En ese momento Sabe que Jesús llevaba Una carga Y tuvieron Que buscar A alguien Que ayudara A Jesús Jesús Cargaba Una cruz Muy pesada Y cada vez Que se caía Lo levantaban Con latigazo Y dice Que tuvieron Que venir Uno llamado Aleluya Un hermano Vino y se le acercó Y le dijo Tú eres uno De ellos Yo Tranquilo Ven Ayúdale Al maestro Y dice Que le ayudó Con la cruz Pero donde Estaban los discípulos Los discípulos No estaban En ese entonces Para ayudarle Hay gente Que te van A abandonar Hay gente Que te van A dar la esparda Hay gente Que te van A menopreciar Pero sabe Una cosa Siempre hay uno Que está cerca De ti Para ayudarte Y ese cerca De ti Se llama Jesús De Nazaret Una de las cosas Más impresionantes Que quiero tratar En esta noche Que Jesús Te dice Echa vuestra Ansiedad Vuestra carga Sobre vosotros Sabe una cosa Muchas de las cosas Que tú tienes Que entender Que a veces Estamos en una jaula De depresión A veces Estamos en una jaula De soledad A veces Nosotros estamos Presos mentalmente Pero no podemos Ser libres Y cuál es la clave Barón Para ser libres Deme esa clave Yo la necesito Sabe cuál es Dice la palabra Dice la palabra En primera de Pedro Capítulo 5 Verso 6 Al 7 Que eche vuestra Ansiedad Sobre él De la única forma Que tú puedes ser libre Es de esa manera No hay otra solución No hay otra solución Para tú poder ser libre De la única forma Que tú puedes Originalmente ser libre Es de esa No es desahogándote Con fulano Con fulana Fulana no va a resolver Tu problema Quien conoce Tu problema Y tu secreto Y tus intimidades Se llama Jesús de Nazaret Dice su palabra En Mateo Capítulo 5 Verso 6 Dice de esta manera Que cuando nosotros Vayan a orar Tranquemos Nuestra habitación Cerremos la puerta Y allí Aleluya Oremos en secreto Que nuestro Padre Que esté en los cielos Escucha los secretos Y dice Que te recompense En público De la única forma Que Dios Te puede recompensar En público Es tú Orando En secreto Siempre digo Que hay personas Que me escriben Y comiencen a decirme Pastor Por favor Yo quiero que usted Ore por mi vecina Tiene tal problema Y yo quiero ponerle En mano de Dios Y yo me pregunto Pero si usted quiere Ponerle en mano de Dios Eso soy yo Yo no se lo digo ¿Por qué usted No va y ora a usted? A veces Creemos que Dios No nos escucha Y tenemos que tocar Personas Para que Dios Siga Escuchando Como si Dios Fuera sordo Si Dios No escuchó A una gente Que ya oró Menos me va a escuchar A mí ¿Por qué razón? Pero Dios No la puede escuchar A ella Pero usted sí No Es que los dos Estamos hablando Con el mismo Dios Es como que yo Esté aquí parado Y usted Y usted me haga una pregunta Y que otra persona Me haga la misma pregunta Y venga otra Y me haga la misma pregunta Ya Dios Escuchó la primera Y si él no se ha movido De ese lugar Es por alguna razón ¿Me están entendiendo? Quizá quien tiene el problema Es el enfermo Que no ha entregado Esa carga pesada Ante Dios Le haré una pregunta A todo el que está aquí Si usted me regala Una cama O se la regala A alguien la cama Y usted me dice A mí Vaya a buscar Cuando usted quiera La cama La persona Necesita la cama Quiere darle uso A la cama No tiene cama Pero usted le dijo Pásele a buscar Cuando usted quiera Esté en la puerta De su casa A buscar la cama De la única forma Que esa persona Puede llevarse la cama Es si usted Se la entrega Porque no se va A meter a su casa Va a desalmar Los espardales Todo Y se va a llevar La cama Usted debería Entregársela A quien fue Que se la dio Así mismo pasa Con la carga Si usted No le entrega La carga a Dios Dios no se la va A llevar nunca Amén Es una de las cosas Que usted tiene Que entender Las preocupaciones Si usted no le entrega Sus preocupaciones Sus aflicciones Su pensamiento negativo Todas esas cosas Que le están atando Mentalmente Que lo tienen preso Preso ¿En qué? En la desilusión De que Dios No puede hacer nada En la desilusión De que Dios Todavía no contesta De que yo le oro A Dios Y Dios No me responde De la única forma Que usted puede ser libre Entregándole todo a Él Escuchen bien El secreto De un milagro Es tan poderoso Rompiendo toda Preocupación De la única forma Que Dios puede hacer Un milagro En tu vida Es tú haciendo Un análisis Dentro de ti misma De ti mismo Para que Dios Restaure nuestros corazones Hay veces Que nosotros Le oramos a Dios Señor dame un vehículo Señor dame una casa Señor mira dame esto Dice la palabra Que Dios no escucha Aleluya Algunas oraciones Porque nosotros Pedimos para vuestro deleite Y no para su deleite Pero sabe una cosa Si tú comienzas Escucha esto A pedirle a Dios De la manera correcta Aleluya Él te bendice Hay veces Aleluya Que el Señor Primero quiere trabajar Con lo de adentro Para luego darte Lo que te hace falta Por fuera El Señor Nunca va a trabajar Por fuera Para luego Dice empezar Por adentro Y las mujeres Que están aquí Que limpian su casa Saben que primero Que la casa Se limpian las habitaciones Y luego terminamos En la galería ¿Verdad que sí? Nadie va a limpiar Dice de atrás Para adelante O sea De adelante Para atrás Dios Todos ustedes Empezamos con lo de adentro Y luego terminamos Con lo de afuera Usted no gana nada Con lavarle la cara A la casa suya Cuando la Cuando la cocina Cuando la habitación Es tan sucia Eso mismo pasa con Dios De la única forma Que Dios nos puede limpiar Es primero Limpiándolo de adentro Y luego edificándote Por fuera Por eso Él dice de esta manera De lo que está lleno El corazón De eso Habla la boca De eso refleja Tú por fuera Para usted entender Quién es una persona Usted simplemente Tiene que analizarlo Por fuera Escucharle hablar Y por dentro Se dará cuenta De lo que es Aleluya Así que en este momento Yo quiero que tú Prestes atención Las preocupaciones Las preocupaciones Aquí voy al tema Que recibí a Men En la iglesia Recibí esta palabra De parte de Dios ¿Sabe por qué? Podía haber persona Podía haber persona Preocupada Podía haber persona Pasando situaciones Pero el Señor Me enseñó un secreto Mientras estaba sentado Meditando en la iglesia Y Él me decía ¿Sabe qué es lo que está pasando Hijo? Que hay gente Que viendo el problema Le llaman al problema Y no pueden restaurar El problema Porque lo ven Pero no saben solucionarlo Y yo le decía ¿Qué pasa Señor? Y me decía el Señor Vete a Lucas 7 Capítulo 30 Al ser Que te voy a dar Una clave muy específica De lo que te estoy hablando Y dice la palabra de Dios Que Jesús Hubo un hombre De los fariseos Que rogaba a Jesús Que comiese en su casa Dice la palabra Que Jesús fue humildemente Comió a la casa De este hombre Y estando en la casa De este hombre Allí entró una mujer Pecadora No dice que fue prostituta Sino pecadora Entró, aleluya Mientras ella sabía Que Jesús Entró a la casa De este hombre Fariseo Dice que entró A esa casa Y estando dentro De esa casa Dice que Jesús Está tranquilo Sentado Está con el rebú De personas Que anda con él Los discípulos También resulta Con su cabello Le están murmurando A ella Dice la palabra La palabra de Dios Que allí hubo uno El mismo que lo invitó Comenzó a murmurar El maestro Diciendo de esta manera Si este hombre Profeta Descubriría Que mujer es esta Quien le está Aleluya Enjuagando Enjuagando Y tirándole Lágrima Y besándole Los pies Dice la palabra Que Dios Jesús Le conoció El pensamiento A este hombre Este hombre Pensó A veces Nosotros Hemos pensado Y hemos juzgado Personas Hemos Hemos quizá Criticado Nuestra mente Y dice la palabra Que él conoce Los pensamientos Él sabe Lo que piensa El hombre Y dice Que pudo Entender Y trajo El Espíritu Santo El pensamiento De este hombre Que estaba juzgando A Jesús Y a la mujer Diciendo En su pensamiento Si este hombre Profeta Y que yo invité A mi casa Este hombre Descubriría Que mujer Es esta Wow Imagínate tú Pensando Y que Jesús Te diga ¿Por qué piensa Así? No saber Que entré A tu casa Le dice Jesús No me diste Agua para lavar Mis pies No me diste Una toalla No me besaste Los pies Mas esta mujer Me ha dado todo Y no ha parado De besarme Que lo que el Señor Te está diciendo En una frase Lo que te está diciendo Dice la palabra Luego que el que mucho Ama mucho Se le perdona Luego dice El que Aleluya El que poco ama Poco se le perdona Y ahí comienza Jesús a decirle Entré a tu casa No me diste No me diste Nada para Lavarme los pies Para secarme Mas esta mujer Trajo un perfume Costoso De alabastro Y me lo untó En los pies Con su lágrima Comenzó a enjuagarme Con su pelo Me secó Y comenzó A besarme Sabe una cosa Yo no sé De que forma El Señor A veces te quiere hablar Estaba leyendo Esta mañana Que no juzgué No nos podemos Juzgarnos A los otros Sabe una cosa Dice la Biblia Que si tu Comienzas a juzgar A tu hermano Los pecados De tu hermano Corren a ti ahora ¿Cuanto están entendiendo? ¿A cuanto Dios Le está hablando En esta noche? ¿Sabías tu que Si tu eres mi hermana Yo soy tu hermano? ¿Sabías tu que Si yo te juzgo a ti Los pecados tuyos Pasan a mi? Porque con la misma vara Que yo me di El me está midiendo a mi Dice la palabra De Dios Él no mira Tu pecado Él perdona Tu pecado Si tu viene Ante Él Él aborrece El pecado Pero ama El pecador Y donde abunte El pecado Abunda La gloria De Dios Porque Dios No va a dejar Que el mundo Se pierda Así por así Y si se pierde Por desobediencia Y no traer Arrepentimiento Ante Él Aleluya Escuchen esta palabra Y aunque sea Valvero Lo voy a decir Hubo un hombre Presten mucha atención Hubo un hombre Un cristiano Entra con su Biblia A la Valvería Y le pregunta El Valvero Le pregunta Lo mismo de siempre Te va a hacer Y le contesta Si Ok Comienza a recortarlo El cliente está Ojeando la Biblia Y mientras está Ojeando la Biblia Le dice de esta manera El Valvero ¿Sabe una cosa? Te veo siempre Leyendo la Biblia Pero quiero decirte algo Comienza a mirarlo El cliente Dígame Dios no existe Oh Como dice que Dios no existe Mira sabe una cosa Le dice el Valvero Dios no existe Si Dios existiera No hubiera tanta gente Sufriendo No hubiera tanto niño Morirse descanse No hubiera tanta gente Abandonada Madre abortando No hubiera tantas cosas Pecaminosas allá afuera Comienza a mirarlo Cara a cara El cliente Y no tiene palabras Siendo cristiano Termina de recortarlo Y comienza a decir Señor Dame a alguien Dame una palabra Como le contesto Él tiene la razón Tú eres un Dios Pero hay gente Que están pasando necesidades Y la realidad El hombre se va Y Dios le habla Y allí mira Un joven Balbudo Peludo Abandonado Como usted no se lo imagina Y el Señor Trae una revelación Ante este cliente Y el cliente Fue tocado Trajo el hombre Y se entra a la Valveria De nuevo Y le contesta ¿Dónde está el Valvero? ¿Qué pasó? Ah no Que los Valveros no existen ¿Cómo que no existen los Valveros? No los Valveros no existen ¿Y por qué usted y yo qué soy? ¿Quién fue que te peló? No los Valveros no existen Pero dime por qué Porque si los Valveros existieran No hubieran tanta gente pelusa Como este Escuchen esto ¿Sabes qué le contesta el Valvero? ¿Sabes qué es lo que está pasando? Es que esa gente no viene a mí Y le contesta el cristiano Ese es el punto Por eso hay tanta gente Que se mueren del cáncer Por eso hay tanta gente Pasando necesidades Porque no vienen a Dios Porque Dios es justo Y los puede restaurar Y perdonar y sanar ¿Cuánto dicen amén En esta noche? Aleluya ¿Qué te quiero decir? Las preocupaciones Tienen que venir a Dios Si tú no se le entrega Como dice Primera de Pedro Capítulo 5 Verso 6 Nada va a suceder Aleluya Y yo quiero que en esta noche Aleluya Tú te concentres Amén Concéntrate en esta noche Aleluya ¿Cuánto en esta noche Quieren entregar toda carga Al Maestro? ¿Cuánto en esta noche Quieren entregar toda preocupación En esta noche? ¿Cuánto en esta noche Le dicen Señor Aquí estoy No por estar Sino porque necesito ser libre Oh mi Dios Tú eres Dios grande Tú eres un Dios todopoderoso Tú eres un Dios maravilloso Tú eres un Dios Señor Que te lleva toda aflicción Toda desesperación Todo momento difícil Dios En esta noche Yo quiero que tú te concentres En esta noche Yo quiero que tú te concentres Concentra tu vida Concentra Aleluya Concéntrate en esta noche Vele diciendo al Señor Que te restaure Vele diciendo al Señor Que te levante Vele diciendo al Señor Señor sin ti no puedo vivir Sin ti Dios mío Estoy vacío Estoy vacío Necesito un rescate Dios No quiero ser como aquel hombre Que estando en el medio del mar Ahogándose Decía que solo tú Lo podías salvar Pero tú le llevaste la solución Él no hizo caso Y se murió Y allí tú le dijiste ¿Qué pasó? Señor tú no me salvaste Yo sí te salvé Porque te mandé Tres clases de personas Y tú no obedeciste Oh gloria a Dios Que te digo con esto El Señor Aleluya Te manda esta palabra Para decirte Suelta toda calga Suelta toda preocupación Es tiempo de que tú seas libre Es tiempo de que tú entiendas Es tiempo de que tú entiendas De que Dios te recata De que Dios te levanta De que Él hace contigo Lo que quiere hacer Aleluya En esta noche Oh mi Dios Te damos gracias Espíritu Santo Glorificate Espíritu Santo En esta noche Glorificate Espíritu Santo En esta noche Glorificate Espíritu Santo En esta noche Aleluya Cierra tus ojos Si tienes preocupación Y di conmigo Señor Jesús Entrego toda calga En esta noche Entrego toda calga En esta noche Entrego toda calga En esta noche En esta noche Espíritu Santo Ahora En esta noche Espíritu Santo Ahora Llena Espíritu Santo Transforma en esta noche Espíritu Santo Oh Espíritu de Dios Muévete con poder Muévete con autoridad Espíritu de Dios Tú eres grande Hoy se va toda calga Hoy se va toda preocupación Hoy se va toda cadena Que te estaban atando Atamos Reprendemos En el poderoso Nombre de Jesús Yo quiero que en esta noche Todo aquel Que necesite de la oración Personal Si tiene un problema Una dificultad Yo quiero que usted Aleluya Se ponga de pie Póngase de pie En esta noche Póngase de pie En esta noche Aleluya Aleluya Póngase de pie En esta noche Estamos para orar En este momento Estamos Aleluya Para entregar todo Ante el Maestro Espíritu Santo Llena Espíritu Santo Transforma Espíritu Santo Toca Espíritu Santo En esta noche Aleluya Oh Espíritu de Dios En este momento Muévete 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 Cuanto creen Que Dios puede hacer Un milagro En esta noche Escúcheme Cuanto creen Que el Señor Puede hacer Un milagro En esta noche Aleluya Usted no sabe La clase de milagro Que el Señor Ha hecho conmigo Yo soy un sobreviviente Amén Hice un milagro Conmigo Como también Lo puede hacer Contigo Aleluya No le creamos A Dios Simplemente Porque Sentimos Una presencia Una paz Sobrenatural No le creamos A Dios Por eso Vamos a creerle Porque el está En el cielo No escucha Y no ve Porque lo necesitamos Día a día Porque sin él Estamos vacíos Porque sin él Andamos confusos En el mundo Porque lo necesitamos De una manera Tan extrema En nuestra vida Que de que nos levantemos Gracias Señor Antes de pisar Al pie En el piso Gracias Señor Gracias Señor Que estoy vivo Gracias Señor Que estoy vivo Gracias por mi familia Dios Que no se murió Ni uno Gracias Espíritu Santo Oh Dios mío En esta noche Muévete Espíritu de Dios Oh sacudete Espíritu de Dios En esta noche Sacude todos Los problemas Oh si Señor Aleluya En esta noche Muévete 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 Espíritu Santo Vamos Aleluya Gracias Espíritu Santo Aunque no pueda Ver Está sobrando Siempre está Siempre está Sobrando Aleluya Aleluya Vamos Los que quieran La oración Personal Yo quiero que pasen Por aquí Amén Vamos a orar Personalmente Amén No temas Suerte El problema Amén En esta noche Aleluya Este es el altar Donde glorificamos El Señor Todo el que necesite De la oración Amén No temas No temas Amén Vamos a orar Personalmente Aleluya Aleluya Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu de Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Aleluya ¿Qué usted quiere que el Señor haga por usted? Yo Ay las piernas Me duele mucho Cuando vengo del trabajo No soporto el dolor en las piernas En las piernas derechas ¿Cuánto creen que el Señor Puede hacer un milagro en la vida de ella? Aleluya ¿Cuánto creen que el Señor Puede hacer un milagro en la vida de ella? Aleluya Amada Siéntese mi ahí Siéntese Usted se va a parar en el nombre de Jesús ¿Dónde que a usted le duele? Aunque no pueda hablar Está sobrando Sin pasas Siempre está sobrando Siempre está sobrando Mi rodilla Tienen artritis Me vi el cartílago Ya está desgastado Y por eso es que me duele Y yo trabajo en la escuela Y trabajo parado Yo fui en Me parece que en mayo Y me pusieron una inyección aquí En la rodilla Aquí me han puesto mucha Aquí en esta rodilla Aquí en esta me han puesto también Porque es artritis Es artritis lo que tiene mi rodilla ¿Usted cree que el Señor La puede sanar en esta noche? Ah, yo creo que sí Yo creo Pero me duele mucho Me duele, mire Yo siempre ando Cuando yo voy a trabajar Siempre yo me pongo una venda En mi rodilla En mi rodilla Ok, mire Yo voy a orar por usted En este momento Espíritu Santo Aquí te presento Dios mío Esta rodilla Aquí te presento Dios mío El problema de esta rodilla De esta pierna Te pido Espíritu de Dios Que tú te glorifique Con poder Atamos y reprendemos Todo al triste Todo dolor de hueso Ahora en el nombre De Jesús Queda atado Queda cancelado Ahora De esta pierna En el poderoso Nombre de Jesús De Nazaret Glorificate Espíritu Santo Con poder Glorificate Espíritu Santo Con poder Tú puedes sanar Esta pierna Rey Tú eres el soberano Date la gloria Tú estás en el cielo Dios Malco un testimonio Para tu gloria Rey Es en el nombre Es en el nombre De Jesús De Nazaret Aleluya Es en el nombre De Jesús Espíritu Santo Tú eres Rey Tú eres Rey Espíritu Santo Ahora Quita toda hinchazón Quita Dios mío Todo al triste Tiene el poderoso Nombre de Jesús Yo toco esta pierna Dios Para que no sean La misma Sino que tú puedas Sanarla Y restaurarla Señor Que tú puedas Llevarte Todo cansancio Todo dolor Y que ella Dios mío Pueda Dios mío Caminar Conforme A su voluntad En el nombre De Jesús De Nazaret Porque tú te puedes Glorificar Es en el nombre De Jesús Que acto Todo al triste La cancelo De esta pierna La echo fuera En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Oro por tu columna En el nombre De Jesús Amén Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí En el nombre De Jesús De Nazaret Declaramos Que en el nombre De Jesús De Nazaret Tu columna Recobran vida Ahora Hay sanidad Para tu columna En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús San Espíritu Santo San Espíritu Santo San Espíritu Santo Ahora Espíritu Santo Tú sana ahora Tu liberta Ahora Espíritu Santo Llévate todo dolor Llévate todo dolor De hueso Señor Es en el nombre De Jesús Siempre estás Siempre estás Sobrando Aunque no pueda Ver Estás sobrando Ahora Aleluya Lleva mucho tiempo Así ¿Qué tiempo te lleva así? ¿Qué tiempo te lleva así? Muchos años Mucho tiempo Yo creo que Desde que tenía 50 años Te crees que el Señor La sanó En esta noche Me senté en la silla Y me paré Como si Usted puede sentarse De nuevo ¿Qué dice ahí? Espíritu Santo Sopla sobre ella Llénala ahora Espíritu Santo Un milagro Señor Puede marcar esta nación Un milagro Señor Puede traer la gloria Este lugar Un milagro Espíritu Santo Sobre ella Que la cambie La transforme Y que el médico Señor Puede entender De que hay un Dios Todopoderoso Que todavía es real Y está vivo Espíritu Santo Endereza todo su hueso Llévate Señor Todo cáncer De su hueso En el nombre de Jesús Aunque no pueda Ver Estás sobrando En el nombre de Jesús Aunque no pueda Ver Estás sobrando Ya basta Hoy el Señor Te sana En el poderoso Nombre de Jesús Ponte de pie Aunque no pueda Ver Estás sobrando Siempre estás Te separó Tan fácil Así Te dijo ahorita Te dijo Que no se podía Parar Si se sentaba Abres caminos Usted no se podía Parar No Necesitaban Un poco Para mí Así eres tú Aleluya ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se siente? Suba un pie Suba un pie Suba un pie Suba que Así eres tú Hágale así Hágale así Porque Cristo me sano Esta noche Esta noche es un testimonio De que Cristo De que Cristo lo hizo Amén Gracias Señor Gracias Señor Amén Dele un fuerte aplauso A Dios en esta noche Amén Aleluya Vayan pa' amada Amén Dios es bueno Amén ¿Alguien más en esta noche? Aleluya Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás Siempre estás Sobrando Aleluya ¿Qué usted tiene en la espalda Humberto? Siempre estás Sobrando La cruz No me dejan Hacer nada Lo que puedo hacer De todo aquí No puedo En la casa Limpiar Organizar Deliciado 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 Con dolor Hay que no se me quita Se me alienta Por rato Aleluya ¿Cuánto creen Que Dios puede hacer Un milagro? Aleluya Humberto ¿Qué usted no puede hacer? Cargar nada 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 Me da brega Para bajarme Para ponerme Los calcetines O la media Como ustedes Quieran llamar Para ponerme Los zapatos Es difícil Estar enfermo Aleluya Él es Rey Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Aquí te presento Humberto Dios Sabe una cosa Humberto Te voy a dar Un testimonio El jueves Cuando yo estaba Orando Me decía El Espíritu Tú tienes que Orar por Humberto Yo decía ¿Por qué Señor? Porque tú no puedes Empezar una transmisión Orando por gente Estando enfermo Allá arriba Tú no ganas Con orar Por Humberto Que está allá arriba Cuando Humberto Tú no ganas Orar por un promedio De casi Dieciocho mil personas Cuando él Está pasando Una necesidad Y donde tú Estás predicando Primero tienen Que suceder Los milagros Aleluya Tú no puedes Orar por un enfermo Cuando tú Estás enfermo Si tu casa Estás enfermo La casa Primero necesita Ser sana Para luego Tú sanar A otro Aleluya En el nombre De Jesús De Nazaret Dios mío Yo acto Ahora en el nombre De Jesús De Nazaret Yo acto Ahora mismo En el nombre De Jesús De Nazaret Todo dolor De columna Todo disco Gastado Espíritu Santo Tú te llevas Todo problema Ahora mismo Señor Tú en el nombre De Jesús Señor Construye Columna nueva Le da la fuerza A este varón En el nombre De Jesús De Nazaret Oh Dios mío Ahora 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 Espíritu Santo Columna nueva Espíritu Santo Ahora Espíritu Santo Llena este hombre De tu presencia Dios Toca su pierna Dios mío Que él pueda Dios mío Amarrarse los cordones Los zapatos Señor Se va Se cancela Todo dolor Ahora en el nombre De Jesús Espíritu Santo Llénalo Espíritu Santo Transformalo Espíritu Santo Tócalo Espíritu Santo Tú puedes Para ti no hay Nada imposible Dios Yo te creo A ti Espíritu Santo Porque te siento En este momento Y sé que tú Y sé que tú Tocas Sana Restaura O endereza Toda columna Torcida Ahora mismo Todo disco Gastado Tú eres quien Lo pone Nuevo Espíritu Santo El médico Puede decir Lo que diga Oh gloria a Dios La muerte puede Perseguirle Pero sabe Que Él Está en tus manos Y tú eres El Rey Todo poderoso En el nombre De Jesús Ahora Llénalo Señor Transformalo Señor Ahora Toda columna Es sana Toda columna Es sana Es sana Sana ahora Se endereza En la columna En el nombre De Jesús Yo siento Una presencia Wow Con tu poder Yo siento Que así como Él tiembla Tiemblo yo Fíjese Yo siento Como que algo Algo lo llena En este momento Wow Wow Humberto Humberto Como tú te sientes Que tú no podías Humberto Wow Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Aleluya Puedes sentarte Amén Él es bueno Él es bueno Alguien más En esta noche Aleluya Amén 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 Alguien más En esta noche Alguien más En esta noche Alguien más En esta noche Yo quiero que entonces Tú Baja tu cabeza En este momento Cierra tus ojos Él es Rey Él es Rey Él es Rey Él es Dios Gracias Espíritu Santo Porque tú eres Dios Gracias Espíritu Santo Porque tú soplas Tu fe Entrega tu calga Ante Él Dile Señor Te entrego todo En esta noche Te entrego todo En esta noche Purificame Todo en esta noche Todo en esta noche Que lindo es Dios Aquí hay una presencia Fuerte 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 Purificame Es fuerte Es fuerte lo que siento En esta noche Renuévame Y restáurame Es fuerte lo que siento En esta noche Con tu poder Aleluya Rey Purifícame Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Te quiero conocer Aleluya Una vez más Purifícame Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Te quiero conocer ¿Cuánto en esta noche Quieren entregar su vida Una vez más a Jesús? Ven Espíritu ¿Cuánto en esta noche Quieren entregar su vida Jesús? Y lléname Señor Lléname Señor Con tu preciosa Sanción Ven Espíritu Ven Y lléname Y lléname Señor Con tu preciosa Sanción Purifícame Purifícame Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Te quiero conocer Cuánto quieren conocer Al Señor En esta noche Cuánto quieren conocer Al Señor En esta noche Yo quiero que tú Haga esta oración Conmigo Señor Jesús En esta noche Reconoco Que tú eres mi Salvador Que viniste al mundo Para abrirme la puerta Para ser conducido a ti Señor Jesús Reconoco Que soy un pecador Y sé que tú En esta noche Me perdonas Incríbeme Señor En el libro De la vida Y que no se borre Más mi nombre Acéltame Como tu hijo Yo te necesito Llena mi casa Llena mi familia Llena mi vida De tu presencia Quiero más de ti Toma más de mí Toma más de mí Dame más de ti Gracias Señor Por esta preciosa noche Gracias Señor Porque tú te mueves En este lugar Para libertar El cautivo Amén Amén ¿Cuánto en esta noche Se sienten libres? Amén ¿Cuánto en esta noche Se sienten sanos? Amén Aleluya Él es Rey Él es justo Él es todopoderoso Yo amo Yo amo a mi Dios ¿Cuánto aman a Dios? Amén Aleluya Yo lo amo Y no dejo de amarlo Aleluya Declaro sanidad Sobre tu hija Amén Declaro libertad Sobre tu hija En el nombre de Jesús Amén Que Keila pueda ser restaurada Sanada en el nombre de Jesús Se va todo problema En el nombre de Jesús Y que donde ella se encuentre ahora Ahora mismo hay un ángel visitándola Poniendo sus manos sobre su problema Ella sintiendo una gracia de alivio ahora En el nombre de Jesús Hay sanidad sobre tu hija Será un testimonio ella De lo que Dios va a hacer con Sabe una cosa Tú eres una mujer de fe Amén Tú eres una mujer de fe Amén Esa mujer puede haber agua Lluvia Lo que sea Y esta mujer no falta Aleluya 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 Dios es buena Dios es buena Amén Aleluya Dios es bueno Dios es bueno Yo Aleluya Vamos entonces en esta noche Amén Gloria a Dios Dios es bueno Vamos en esta noche A ser despedido Pero no se vaya Porque tenemos un refrigerio Muy bueno Para cada uno de ustedes Amén Esto es célula Caminando en el espíritu Iglesia Puerta del Cielo Pastor Tony se vaya Ramonita se vaya Ahí está la iglesia Injábetro Amén Mañana toca servicio A las Dos y media de la tarde Esto es una célula Caminando en el espíritu Donde La quisimos hacer Tipo ministerio Porque Dios Amén Vienen gente de otro estado A recibir un milagro Amén A ser sano A ser livia A ser tocado A ser marcado Y caminar en el espíritu Amén Así que en esta noche Le damos gracias a Dios Padre te damos gracias Por esta noche Bendecimos esta casa Bendecimos este lugar En el poderoso nombre De Jesús Gracias por acompañarnos Gracias por venir Te queremos ver El próximo sábado Siete y media de la noche Para que Dios Siga glorificando No te quede en casa Que en casa Tú no buscas nada Ven y busca un milagro Ven y busca la presencia Ven y descálgate Amén En este lugar Para que Dios Se lleve todo problema Yo quiero que Humberto En esta noche Amén Gloria a Dios Pues nos despida Y bendiga los alimentos En primer lugar Que Dios lo bendiga a todos Que caiga una lluvia De bendiciones Sobre ustedes Y que sea Dios Bendiciendo a todo el mundo